Hey que tal soy Octam, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Infinite Warfare a fondo estamos haciendo por ahí los reviews de las armas y en esta ocasión vamos a continuar con la FHR-40 que es un subfusil, de hecho es la segunda en la categoría después de la que tenemos de entrada disponible desde un principio que es la IRAT que ya tenemos por ahí el review por si quieren checarlo ahí está ya en el canal y en esta ocasión pues vamos con la FHR-40 como les comento pues es un subfusil así que la movilidad pues es bastante buena con esta arma corremos bastante ligeros y podemos movernos fácilmente de lado a lado sin ningún problema con esta arma bueno y empezando ya con las características específicas de esta arma comentar que bueno pues es el subfusil o básicamente yo creo que cualquier arma que tiene la mayor cadencia de todo el juego no es básicamente que estuviéramos hablando de una Vesper de lo que sería el Black Ops 3 básicamente esta arma es la que tiene mayor cadencia y estamos hablando de que son 960 balas por minuto lo cual pues es bastante impresionante son muchísimas balas por minuto aparte traemos un cargador bastante amplio pero son 960 balas por minuto si nos llegamos a quedar sin balas el tiempo que nos va a tomar recargar el arma es de 3 segundos y como aquí no existe lo que es el cargador el cargador rápido este solamente tenemos un perk así que pues tenemos que tener cuidado porque si nos acabamos demasiado rápido las balas pues también podemos estar por ahí en problemas así que 960 balas por minuto es la cadencia de esta arma en el caso de lo que es el retroceso lo que les comentaba por ahí este pues al momento de tener tantas balas pues obviamente tendremos por ahí algún retroceso bastante pronunciado es un retroceso que es de manera vertical o por lo general de manera vertical el retroceso se va como un poquito a la derecha y hacia arriba y este es un retroceso que realmente puede ser un poco molesto si disparamos desde lejos pero pues al ser un subfusil vamos a estar realmente pues ahí como que disparando de cerca así que realmente no deberíamos tener tanto problema porque si apuntamos más o menos al cuerpo el mismo retroceso pues nos va a ir elevando la mira hacia arriba lo cual pues podemos terminar por ahí haciendo algunos algunos headshots o algunos disparos a la cabeza entonces no es tan difícil de controlar pero lo que si quisiera comentarles es de que aunque nos ocupemos por ahí nos equipemos por ahí la empuñadura realmente no nos va a hacer ninguna diferencia como pueden ver aquí en el video en este ejemplo estoy utilizando la empuñadura en el arma y como pueden ver no hace absolutamente ninguna diferencia el retroceso es exactamente el mismo es igual hacia arriba es igual hacia un lado un poquito cargado hacia la derecha entonces realmente el retroceso está como medio curioso de esta arma no sé si es por la cantidad de balas que dispara o por qué pero realmente sea un problema con el juego porque ya ven que en otra de las armas se me hace que es el U-RAT entonces no sé si en los subfusiles en general no haya diferencia con el retroceso porque está medio curioso que tenemos la empuñadura y es exactamente el mismo o sea no cambia absolutamente nada lo cual el fusil está medio raro entonces bueno pues este básicamente es un accesorio completamente innecesario completamente inútil para equiparnos entonces yo realmente no recomiendo que se lo pongan porque nos van a estar quitando un lugar en nuestra clase y realmente no hace absolutamente ninguna diferencia en el caso del disparo desde la cadera pues realmente no tiene un movimiento una dispersión de balas muy pronunciado, muy grande obviamente pues si por ahí se chorrean las balas un poco se dispersan pero realmente no es tanto aunque si utilizamos por ahí lo que es la mira láser pues si nos mejora un poquito aquí si hace alguna diferencia así que pues en un momento dado pudiera ser un accesorio que pudiéramos incluirnos lo que es la mira láser eso si nos va a mejorar un poquito lo que es la dispersión de balas al disparar desde la cadera bueno y eso es en el caso de lo que es el retroceso lo que es la cadencia de esta arma como les comentaba en el cargador es un cargador amplio es un cargador bastante grande de entrada traemos lo que son 40 balas en el cargador son 120 balas en total de la base pues del arma lo que trae normalmente por base sin ninguna variante sin ningún accesorio y lo que vale aquí la pena es el cargador ampliado en un momento dado porque nos va a incrementar las balas hasta 60 60 balas en el cargador con el cargador ampliado y 180 balas en total eso es lo que traeríamos con esta arma trayendo el accesorio de lo que es el cargador ampliado y bueno pues como lo hemos comentado en alguna de las otras en los otros videos en los otros reviews que hemos estado haciendo pues tenemos en Infinite Warfare tenemos algunas variantes de arma y en el caso de la FHR bueno pues como en todas tenemos 4 lo que es el común el raro el legendario y el épico empezando por ahí con el común que es el counterweight básicamente lo que hace el counterweight o esta variante nos mejora o nos reduce el retroceso sin la necesidad de incluirnos lo que es la empuñadura o es como si trajéramos puesta la empuñadora el accesorio sin necesidad de ocupar un lugar en la en la clase pero de nuevo comentarles de que pues obviamente miren aquí está la prueba les dejo el video esta es la counterweight esta es la variante de arma como pueden ver es absolutamente el mismo mugrero como si trajéramos la empuñadura realmente no hace ninguna diferencia no hace diferencia alguna esta variante de arma realmente les digo no sé si esté descompuesto o que sea lo que sucede pero realmente no hace nada 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 de diferencia traer esta variante y aquí tengo otro ejemplo que también les parecerá interesante este es un ejemplo donde traigo la variante de arma la counterweight este y aparte traigo empuñadura o sea que básicamente debería ser como si trajéramos doble empuñadura pero la diferencia en el retroceso es igual nada absolutamente no hay diferencia o sea el retroceso sigue siendo el mismo hacia arriba sigue siendo este hacia un hacia un lado un poquito hacia la derecha entonces realmente la diferencia es realmente nada entonces no sé este esto debe ser algún problema de de código algún problema del juego porque realmente se me hace muy extraño se me hace muy difícil de creer que realmente no tenga ningún tipo de de modificación en el caso del arma con variante rara realmente no lo he podido desbloquear no he sabido cual de los equipos este se desbloquea y no me ha salido por ahí en los suministros así que esa realmente no tengo ahorita información al respecto eso en el caso de la variante de la variante rara para esta arma en la variante legendaria que es la habok es la fhr40 habok que es la variante legendaria la diferencia que tenemos aquí bueno es de que primero nos da el perk este adicional que tenemos que es para hacer nucleares ya ven que esta esta perk necesitamos esta perk para hacer una nuclear con la cual al momento de tener este 25 bajas sin morir nos va a permitir acabar el juego por ahí lanza una bomba nuclear y mata a todo mundo y se acaban básicamente la partida este bueno tenemos esa con la legendaria y en segundo un segundo accesorio o perk tenemos por ahí una reducción en la dispersión de disparo desde la cadera que básicamente es como si nos equipáramos por ahí en la mira láser entonces nos va a mejorar un poquito lo que es el disparo desde la cadera con esta variante de arma de legendaria y en el caso de la épica que es la windfall que es la fhr40 windfall en esta lo que nos va a dar es primero al momento de matar algún enemigo nos va a recuperar parte de la vida parte de la salud una especie así como que de recarga de salud un poquito más rápida de lo normal al momento de que matemos a algún enemigo entonces nos va a llenar la salud un poquito más rápido y la otra es que nos va a aumentar la munición de la base de 40 balas al momento de incluirnos con esta variante vamos a traer 48 balas en el cargador el cargador normal lo cual nos da un total de 144 balas totales y está bastante bien en un momento dado y también lo interesante de esta variante es que si la combinamos por ahí con el con el cargador ampliado junto con esta variante entonces ahí si el incremento es hasta 72 balas en el cargador dándonos un total de 216 balas totales lo cual es bastante bastante bueno yo por ejemplo con este tipo de armas que tienen demasiada cadencia desperdicio muchísimas balas entonces realmente pues es algo que les pudiera yo recomendar que se incluyeran si tienen por aquí esta variante se le incluyeran el cargador ampliado para tener estas 72 balas en el cargador y a la vez pues también vamos a tener les digo 216 balas totales lo cual pues es una cantidad bastante grande bastante grande de balas para desbloquear lo que es esta arma épica o lo que es el windfall para la FHR-40 lo que tenemos que hacer es jugar ya ven que por aquí en el Infinite Warfare tenemos algunos equipos que se seleccionan a un momento dado que nos dan algunas misiones y vamos subiendo por ahí de nivel bueno pues en el caso de para sacar esta arma la épica de la FHR-40 hay que estar en el equipo o en las misiones de equipo de los Wolverines que básicamente creo que es el de base es el verde entonces realmente creo que es el que viene de base bueno pues nos equipamos nos ponemos por ahí en ese equipo y al conseguir las misiones ir subiendo a nivel cuando lleguemos al nivel 22 la recompensa de llegar al nivel 22 de esos este de este equipo de los Wolverines pues vamos a tener esta variante de arma y esa es la forma en que vamos a poder desbloquearla así que pues no queda más que estar jugando y tratar de llegar a ese nivel 22 para poder tener por aquí esta opción de arma la cual pues es bastante bastante buena y yo se la recomendaría bastante les digo son 72 balas en el cargador una vez que traigamos esta arma con cargador ampliado pues lo cual nos da bastante ventaja sobre todo por la cadencia impresionante que tiene de balas entonces con esto pues podemos estar por ahí rociando a los enemigos podemos estar desaprovechando algunas balas y tirando por ahí balas a la basura este lo cual pues es bastante bueno en el cuestión de la mira como en casi todas las armas de hecho la mayoría de las de aquí que me ha tocado hacer review del infinite warfare la mayoría tienen miras de hierro estas miras normalitas bastante buenas este no son nada estorbosas no realmente no cubren mucho la pantalla son bastante limpias entonces la mira realmente no es necesaria pero al igual que en todas las demás armas bueno pues tenemos las modalidades o los estilos de mira este iguales en todas tenemos por ahí la térmica tenemos por ahí el reflex que está desbloqueado desde un principio no necesitamos pasar absolutamente nada para desbloquear el reflex ya lo tenemos disponible este tenemos por ahí unas que como que detectan a los enemigos nos los ponen por ahí en amarillito también pues bastante buena aunque es un poco más tardado así como para para funcionar tenemos la la LOE entonces la mira pues esa esa su elección ¿no? y pues para terminar yo recomendaría en un momento dado o la clase que yo pudiera recomendarles para esta arma sería incluirnos por ahí lo que es el desenfundado evitar usar la empuñadura que les digo que no va a hacer ninguna diferencia no tiene caso este pudieran ponerse por ahí el cargador ampliado pudiera ser también una una muy buena opción y en un momento dado pudieran elegir entre las balas huecas que nos ayudan con los headshots nos tiros a la cabeza la mira láser si no tenemos la variante de arma este de la de eh legendaria y también pudiera ser en un momento dado la culata que nos puede ayudar por ejemplo cuando estemos por ahí en enfrentamientos cercanos y todo eso tener mayor movilidad hacia los lados ya ven que con la culata podemos hacer movilidad hacia los lados izquierda derecha un poquito más rápido así que pues esa básicamente es la la clase que yo les pudiera recomendar en un momento dado si quisieran utilizar un tercer accesorio y bueno pues hasta aquí les voy a dejar este review como siempre ustedes pues es cuestión de que prueben de que vean que les gusta yo les dejo aquí la información y a ustedes decidirán cuál es la mejor clase y con qué clase les funciona a ustedes mejor así que pues la mejor clase la hacen ustedes y pues hasta aquí el video espero les haya gustado si fue así no olviden por ahí dejar su like sus comentarios también en la cajita aquí de comentarios qué arma les gustaría ver después qué otro review y si les ha servido por ahí alguno de los tips que les he dado en las otras armas también me gustaría por ahí saber no olviden por ahí seguirme también en Twitter en Facebook y nos vemos en la próxima adiós